Música Esta conferencia de prensa con ustedes el alcalde, Esteban Pobre Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros El propósito de esto es para una vez más unirnos al pueblo venezolano Si hemos aprendido algo en los últimos años Es que el pueblo venezolano ha sabido responder Cada vez que ha habido una oportunidad de demostrar Que no quieren el gobierno, el desgobierno, la dictadura de Maduro Lo han demostrado con sus acciones a votar dignamente Aunque sabemos ya que el gobierno trató todo lo posible de impedir ese voto libre Salieron a votar y salieron muchos a votar Más de 6 millones de venezolanos depositaron su voto Claramente que querían un cambio inmediatamente en el país de Venezuela Y la respuesta del gobierno venezolano ha sido no solamente represión, acusaciones Y ahora inclusive cazando a muchos de los opositores Con la idea de no solamente ponerlos en la cárcel Pero quizá quitarlos hasta la vida Ya sabemos que hay más de 16 muchachos que han muerto en las tallas venezolanas A más de 700 personas que han sido arrestadas ¿Y quiénes son los que están felicitando a Maduro? Los mismos de siempre Cuba, China, Rusia, Irán, Nicaragua Los mismos de siempre Apoyando a la dictadura Pero queremos estar claros Que aquí en Hayalía Nuestra voz humilde Si en Caracas se están sufriendo Estamos sufriendo nosotros también Y hay muchas personas que quieren alzar la voz Y dejarles saber Aunque no podemos hacer mucho Pero también podemos hacer mucho desde aquí Exigirle al que yo creo El más responsable Aparte de Maduro Lo que estamos viviendo en este momento Está en la Casa Blanca de esta gran nación Las sanciones que estaban obligando y poniéndole presión al régimen Se levantan con una promesa Y desde cuándo se cumplen promesas de los comunistas No se ha dado en la historia un comunista dando una promesa y que se cumpla Y básicamente tomaron esa promesa de los tontos en la Casa Blanca Porque la administración de Biden y Harris Son los proponentes a lo que está pasando en Venezuela Si hay muchachos muriendo en las calles Las manos de ellas también están llenas de sangre Por lo que han hecho El levantar las sanciones era un error garrafal Y una vez más se está demostrando Pero aquí vamos a seguir alzando nuestras voces Apoyando al que ganó estas elecciones El verdadero presidente de Venezuela Se debe llamar Hermundo González No Maduro Y le retamos a todos los países dignos en el mundo Los que respetan a la democracia Que se unan a este esfuerzo No le den albergue Ni un poquitico Ni una avenida de solución al gobierno de Maduro Se tiene que ir Y se tiene que ir ¡Ya! 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 Estamos unidos en este esfuerzo Esto no es un tema republicano de demócrata Este es un tema de libertad Y el pueblo venezolano se merece su libertad Se unen, como dije, muchas personas Algunos no pueden estar con nosotros presentes Pero obviamente siempre han sido luchadores Representa a nosotros aquí El senador Rick Scott El senador Marco Rubio Se unen Hay muchos También muchos de los concejales Están aquí con nosotros Está el presidente del consejo El sustituidor La vicepresidente Jackie García Robles Creo que también Vía Carl Zuck Y también con nosotros aquí Los concejales están unidos Aquí en la ciudad de Alía Pero se extiende mucho más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!